Hola, bienvenidos a Deporte Espectacular, en esta sesión corredora, acabamos, acabamos de arrancar el tercer, el serial delegacional de Tijona 2023, tercera etapa de la delegación, presa este, ya arrancamos, ya arrancamos, ahí va, ahí va, el gentío de gente, guerradores, que viene por 5 kilómetros y llevarse su medalla. ¡Vámonos! ¡Felicidades a todos, que el equipo de Rossi presente, desvaneja a los presentes! ¡Felicidades a todos y cada uno de los equipos, los integrantes! ¡Vamos, vamos! ¡5 kilómetros! ¡Vamos, vamos! ¡Saludos a todos los que están hoy, ¿eh? ¡Más de 3.000 participantes hoy se dieron cifra! ¡A la tercera etapa de seguridad respectiva de la Nación es... ¡Felicidades a los atacantes nativos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 Nos acercamos al primer kilómetro. Fueron casi 900 metros. De pura bajada. Se ve, se ve. Y alrededor es... 5.48. Pues sí, pura bajada. ¡Vámonos! 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 Con el sol de frente, hay que también encontrar. Pero... Mañanita... Fresca, no tan fría como las... Previas. ¡Vámonos! 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 ¡Llegamos al segundo kilómetro! ¡Seis minutos y catorce segundos! Vamos que... ¡Se me ha pasado, se me ha pasado el kilómetro! ¡No importa! ¡Vamos, vamos todos derecho! A Orgulevar el Florido. heredores cumpliendo el segundo kilómetro este segundo kilómetro ya para arriba no un pendiente muy fuerte pero si se siente esperaría que este tercer kilómetro vaya igual pero está atrás alrededor de su enfrente vámonos cerrando el kilómetro 3 ya dimos vuelta en U ahora el boulevard es florido 6 minutos 23 segundos dos más para ir al birrion y alrededor tenemos ahora el sol en la espalda viento en la espalda también eso también ayuda un poquito vámonos todos rectos hasta la llegada que va a estar de subida también cerrando kilómetro 4 este cuarto kilómetro ya fue para abajo 6 minutos 6 segundos último kilómetro y alrededor ya enfilados para encontrar la meta cerrando cuarto kilómetro recta final ya sólo queda una vuelta a la derecha y arriba a trepar la derecha la derecha I just wanna be a hater, gotta wash down the top 40s with a chaser, your boy starts feeling like a waiter, scraping my mind to kiss your cheese grater, before you go. I'm going to take a nap so you're going to come back home for the world, the century is amazing! You like me, I don't want to carry out the energy that I'm going to carry out the Anaheim, don't pull, no pull, no pull, no pull, no pull, no pull. 50m. Let's go back home and run to the car, ¡Vamos! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡Caracamos! ¡Listo! 6 minutos 51 segundos fila, fila para el agua voy alrededor, voy alrededor cerrando los 5 kilómetros ah, está llegada de 500 metros bastante divertida y sol en la espalda y aire a favor de plano se puso calientito a pesar a pesar de que está fresco y pues ahí van ahí van caminando hacia fila normal ahí van todas, hacer un desmadre también que íbamos a ver la gente se vuelve loca por una medallita vamos, vamos por agua y a ver, a ver si rezamos medalla bueno, después de un vía crucis la gente no entiende que tiene que esperar ordenadamente y hacer fila por fin por fin por fin llegamos al punto de la medalla te hacen hacer fila para el powering te hacen hacer fila para el agua te hacen hacer fila para un platanito y hasta después, después te entregan por finmente por fin la medalla pero bueno ya está ya está, ya está el pedacito de metal vamos a salir del gentío de gente porque ahora para salir y llegar el carro va a ser también un rollo terminamos entonces esta sesión corredora tercera etapa de serial delegacional de Tijuana 2023 delegación la presa este que fue una ruta en el parque industrial de Florida que de hecho dejó de hacer su carrera por muchos años la hizo una ruta muy muy similar a la que acabamos de hacer un poquito modificada porque ahora usamos esta rampa pero estuvo bastante bien para estándares tijuanenses lo más plano que se puede tener pero aún así con pendientes en el kilómetro 2 en el kilómetro 3 y la parte final el último medio kilómetro del quinto uno para arriba nos despedimos les agradecemos siempre su apoyo muchas gracias por observar los videos por lo pronto nosotros vamos a quedar al pendiente vamos a estar siempre donde quiera que se pueda vivir y sentir y correr el deporte más espectacular hasta pronto no no no